¡Hola, hola! Sí, de Corrosetón Veraniego. Seguro que alguna se está preguntando qué es eso. Bueno, la idea del nombre me la dio Leti de Digi Edmua y ahora os explico un poquito más de qué se trata. Bueno, para hacerlo voy a utilizar la colección Hola Verano de Digi Edmua y la verdad es que me va genial para las fotos que tenía de mis hijos en la playa porque, como su propio nombre indica, es una colección veraniega 100% con unos colores súper alegres y muy vivos, intensos, que me gusta mucho cómo viven para estas fotos. Y lo del Rosatón viene de esto que os estoy enseñando ahora mismo, estos adornos decorativos que tenía ahí un par de ellos de eso que no sabes qué hacer con ellos. Los tengo ahí para algún cumple, alguna fiesta o algo. En casos que no les daba salida dije este es el momento de darles uso. Y con esto, y lo que tengo aquí, ahora os enseño lo que sale. Tras muchas vueltas he elegido qué papeles voy a utilizar para hacer yo también unos pequeños rosetones más pequeñitos, que vayan bien a los grandes que tengo, y os voy a contar cómo lo hago por si os gustaría hacerlo. Básicamente se trata de ir haciendo círculos, de cortar dos círculos, pero yo os recomiendo que si tenéis un troquel como el que tengo yo este de la Big Shot en el que el círculo está festoneado, utilicéis ese. Y ahora os explico por qué es mejor y por qué nos va a facilitar hacer el rosetón utilizar este tipo de círculo festoneado. Para cada rosetón vamos a necesitar dos figuras del tipo que elijamos. Yo os digo que yo os recomiendo si tenéis este, si no con un círculo se puede. Pero así es que es más rápido porque para hacerlo básicamente hay que ir haciendo dobleces. Y de esta manera yo ya tengo marcados dónde van a ir los dobleces, porque cada fin, cada puntita del festón, lo utilizo de referencia para hacer un doblez. Un doblez que siempre va por el centro del círculo, de manera que estamos haciendo un montón de diámetros, que luego doblaremos en zigzag, pero de primeras vamos a marcar todos los dobleces. En esta foto veis mejor a lo que me refiero, veis el doblez por donde viene, justo hasta ese piquito. Entonces de lo que se trata es de ir haciendo tantos dobleces como piquitos tenemos, uniendo un piquito con el del extremo opuesto, de manera que al final se nos quede pues de la manera que veis en la foto que os pongo ahora. Después lo que hacemos es recortar, elegir uno de los dobleces cualquiera, y recortamos hasta el centro de nuestro círculo. Y ahora vamos haciendo los dobleces en abanico. ¡Gracias por ver el video! Y así es como quedaría. Ahora queda la parte más divertida, que es empezar a plantear cómo hacerlo y decorar. ¡Vamos al lío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!